Vamos a compartir. Ya, ahora sí. Ya, chicos. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar la primera sesión de medicina legal. Primero voy a hablar, como les expliqué a un inicio, acerca de las generalidades y luego voy a hablar acerca de la función médico-legal, que son más leyes y características del médico-legal, que tienen que saber. Quiero borrar esto. Ya, bueno. Que esta es una ciencia, ¿ya? ¿Por qué es ciencia? Eso sí, tienen que aprendérselo. Es ciencia porque va a utilizar el método científico, ¿ya? O sea, todas las ciencias van a utilizar el método científico. Eso es lo primero que tiene que aprenderse. Bueno, dice, ¿cuál tiene dentro de sus características de etapas y procesos? Que van a ser parte de la investigación sobre la comisión de un hecho. Y que también es ciencia auxiliar del derecho penal. Eso lo vamos a desplegar un poquito más adelante. Esas son otras definiciones que he puesto porque en su seminario, en su primer seminario, les van a preguntar cuáles son otras definiciones. Y ya, acá les he puesto tres. De todas maneras, creo que tienen que buscar unas dos más. Pero ahí les estoy poniendo ayuditas. Y también otras características que tienen que aprenderse ciosi. O sea, la primera es que es una ciencia, ¿ya? Porque va a utilizar el método científico. Lo segundo es que es una especialidad médica. O sea, cuando tú terminas la carrera de medicina, siete años, pues tú las para tu residentado y puedes seguir la especialidad de médico legista. Para ser médico legista. Otra característica es que es un área multidisciplinaria. Va a agarrar varias áreas. No solo de la medicina, sino de otras ciencias y otras disciplinas. Que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y también que todo esto, ¿no? La medicina legal lo que va a hacer es resolver problemas de orden civil, de orden penal, laboral o administrativo. Que también lo voy a explicar. Todo va a ser explicado más adelante. Pero estos son los puntos importantes que tienen que aprenderse de la definición. Es una ciencia porque utiliza el método científico. Es una especialidad médica. Utiliza varias áreas, no solo de la medicina, sino de otras ciencias y otras disciplinas. Y también que ayuda a resolver problemas de orden civil, penal, laboral o administrativo. ¿Ya? Espero que esto quede claro. Les dije que la medicina legal va a abarcar varias áreas de ciencias y disciplinas. Tienen que conocer su diferencia. Esto va a ser también para su seminario y también van a tomar. Las ciencias, como ya les expliqué, lo que va a hacer es va a utilizar el método científico. ¿Ya? Y un tip para que ustedes lo reconozcan más rápido es que las ciencias tú vas a poderlas estudiar en una universidad. ¿Me entiendes? Tú vas a poder graduarte como médico forense. O vas a poder graduarte como biólogo forense. O sea, tú terminas tu carrera universitaria y tú puedes llevar una especialidad y te van a dar un título universitario. Entonces, eso es una ciencia. Las disciplinas lo que va a hacer es un conjunto de técnicas y procedimientos de investigación. Y la otra contraparte es que no va a contar con un título universitario. Uno no va a la universidad para decir, ay, yo quiero ser fotógrafo forense. No, no es así. O quiero ser balístico forense. No, tampoco. ¿Cómo se va a conseguir estas disciplinas? Normalmente es por la experiencia que uno está en el rubro. ¿Ya? A veces uno tiene conocidos que los lleva, ¿no? Para que los ayuden en este tipo de cosas. Entonces, uno va constantemente a la zona. Y los policías más que todo, ¿no? Los policías que están en contacto ahí con el rubro. Les gusta, no sé, estudiar acerca de las balas. Las balas, cuál es su mecanismo, cuáles son sus características, cuál es su trayectoria. Entonces, ellos, de tanto que lo ven, se vuelven expertos. Se vuelven peritos. Ahí está la palabra. Y automáticamente ya estás en el área de las disciplinas forenses y eres considerado como un balístico forense porque tienes experiencia en el campo. Y, bueno, esas son las ciencias y disciplinas forenses. Hay muchísimas más, pero ya las van a saber reconocer de acuerdo a la definición, ¿no? Por ejemplo, unas ciencias que son medicina forense, biología forense, odontología, química, física, ingeniería. Y las disciplinas, tenemos grafotecnia, que es todo lo que son escrituras. Balística, bueno, las balas, dactiloscopía, todo lo que es huellas dactilares, fotografía forense para ayudar a tomar las fotos de los indicios y las evidencias cuando hay un crimen. O un delito, el modelado forense, dibujo forense, etc. Ahora sí, comenzamos con los datos importantes que ustedes tienen que saber. Lo primero es que la medicina legal va a brindar utilidad del conocimiento médico al derecho. Y tienen que saber qué es el derecho. El derecho es lo que norma la conducta en los individuos, ¿ya? Es una ciencia que va a normar la conducta de los individuos. Entonces, ya teniendo ese concepto que va a normar la conducta de los individuos, tenemos que saber que los delitos son conductas humanas antijurídicas. ¿Y por qué es llamado antijurídicas? Antijurídicos es porque está en contra de las normas, ¿ya? Es bastante fácil de aprender. Si el derecho norma la conducta de los individuos, lo que está en contra de las normas son conductas humanas antijurídicas, que son los delitos. Todos estos delitos se van a encontrar en el código penal, que acá les he puesto los datos, que está vigente desde 1991. Y se van a describir los castigos o las penas. Ahora, hay dos cosas que tienen que diferenciar y no van a confundirlas. Porque les ponen de opciones en los exámenes y a veces se confunden. Y no, no es así. El código penal, como ya expliqué, se van a ver todo lo que son los delitos, ¿ya? Delitos, crímenes, faltas, etcétera, y la pena que les corresponde a cada uno, ¿ya? En cambio, el código procesal penal, lo que va a hacer son los procedimientos y la forma en que uno debe actuar y hacer el proceso. ¿Cómo se van a dar cuenta? Más que todo es por el nombre, la verdad. Procesal viene de proceso y ahí se van a dar cuenta de que, un ejemplo, ¿no? Hay un delito. Tenemos a un hombre que le pega a su mujer. Entonces, está atentando contra, perdón, está atentando contra la integridad física de la persona. ¿Ya? Entonces, el delito sería delito contra la integridad física. Ay, chicos, esperen un ratito, voy a cerrar el WhatsApp para que no suene. Déjenme cerrar esto de acá. ¿En qué me quedé? Ah, ya. Lo del delito. Entonces, tenemos el delito contra la integridad física, ¿ya? Y este delito se va a basar en el código penal, delitos contra la integridad física, y va a salir la pena correspondiente. Depende del grado del delito, y eso también lo vamos a hacer nosotros porque nosotros tenemos que hacer un informe médico legal acerca de las lesiones que haya tenido la persona. Y ponemos los días de descanso médico y, o sea, de descanso médico normal y de asistencia facultativa. Entonces, de acuerdo a eso, va a dar el castigo y todo va a estar en el código penal. Pero el código procesal penal nos va a decir, o bueno, le va a decir a la persona cómo tiene que actuar, a dónde tiene que acudir, quién va a hacer la investigación, cómo va a ser el juicio, cómo va a ser la sentencia, y cuántos son los tiempos o los plazos que tiene para hacer la denuncia. Y en sí les voy a explicar cómo va a ser el asunto, ¿no? Bueno, siguiente. Este es el código penal, chicos. El código penal está dividido en tres partes. El libro primero, el libro segundo y el libro tercero. El libro primero es la parte general. El libro segundo es la parte especial o los delitos. Y el libro tercero son las faltas. Esos de verdad tienen que acordarse porque también les van a tomar. Todo lo que les estoy poniendo en la diapositiva les van a tomar sí o sí. O sea, no hay opción a que fallen en esas preguntas. En el libro primero, que es la parte general, van a describir los delitos que son los más importantes, por así decirlo. Luego está la parte especial, que son los delitos en sí. Y las faltas son, la diferencia entre delitos y faltas es que los delitos sí están penados con cárcel. Y las faltas pueden ser arregladas como, por ejemplo, puedes hacer, puedes pagarlas con multas o puedes hacer servicio a la comunidad. Pero esos son, más que todo, los nombres tienen que aprenderse. Libro primero, parte general. Libro segundo, parte especial. Y libro tercero, faltas. Dentro del Código Penal están los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y los delitos contra la libertad sexual. Los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud son las lesiones que van a ser graves, leves, faltas y agresiones. Están los homicidios, los abortos y la exposición de personas a peligro. Y los delitos contra la libertad sexual van a ser los de violación y de tocamientos indebidos. Estos dos delitos son los únicos que le va a corresponder al médico legal. Son los únicos, ¿no? Lo de todo lo demás lo ven los abogados. Solamente tenemos que fijarnos en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y los delitos contra la libertad sexual. Ahora sí, chicos, esta parte es bastante importante. Tienen que prestar mucha atención porque de verdad que es lo que ustedes le van a explicar a los pacientes. También tienen que saber actuar en cada situación que se les presente y no olvidar esto. Esa es la base, ¿ya? Que les voy a explicar con un ejemplo. Cuando uno comete un delito, ¿ya? Por ejemplo, un asesinato. Tenemos acá, acá vemos las evidencias o los indicios, ¿ya? Tenemos un asesinato. Entonces, los primeros en llegar a la escena del crimen, ¿quiénes son normalmente? Según lo que hemos visto. Son los policías, ¿ya? Los policías reciben la llamada que ha habido un asesinato. Van a la escena del crimen. Y lo que van a hacer es cercar la zona para que no se manipule la evidencia o los indicios. Y lo que van a hacer es llamar al fiscal inmediatamente. ¿Por qué van a llamar al fiscal? Porque el fiscal es la única persona que puede investigar, ¿ya? El fiscal es el que va a investigar el delito. Acuérdense de eso. No es el policía, es el fiscal. El fiscal se encarga de investigar los delitos y formular las hipótesis, ¿ya? Entonces, el fiscal va a trabajar en el Ministerio Público. Acuérdense de eso. El fiscal trabaja en el Ministerio Público. El Ministerio Público es un órgano autónomo, ¿ya? ¿Por qué es autónomo? Porque no va a pertenecer a los poderes del Estado. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Es el poder ejecutivo, legislativo y el judicial, ¿ya? Tenemos los tres poderes, pero ese Ministerio Público no pertenece al poder judicial. Es su elito. Muchas personas creen que pertenece al poder judicial, pero no. Es autónomo. Acuérdense de esa palabra. Autónomo. Y, bueno, es encargado de investigar los delitos, ¿ya? Entonces, volvemos al homicidio, al asesinato. Entonces, el policía va a llamar al fiscal y el fiscal se va a encargar de investigar. Pero el fiscal no va a investigar solito porque necesita ayuda de otras personas que son los peritos. Entonces, el fiscal lo que va a hacer es llamar a los peritos, que uno de ellos va a ser el médico legista, ¿ya? Y les va a dar un oficio, ¿ya? Eso se va a llamar un oficio petitorio. Eso es importante porque nosotros no podemos actuar si es que no nos dan el oficio petitorio. No es porque, por ejemplo, hay una violación. Y viene la madre desesperada. Entonces, nos piden que hagamos un examen médico legista. Pero no, nosotros no podemos hacer eso porque tenemos que tener un oficio petitorio que nos diga que nos están pidiendo una autoridad, ¿no? Que hagamos esta investigación, ¿me entiendes? Entonces, no podemos hacerlo porque nosotros queremos. Nosotros queremos ayudar, sí. Pero si es que no nos dan el oficio petitorio, nosotros no podemos hacer nada. Ellos tienen que, primero, hacer la denuncia y luego darnos el oficio petitorio para que nosotros hagamos el informe médico legal. Entonces, después de que el fiscal da el oficio petitorio al médico legista, el médico legista, que va a hacer su investigación, el médico legista va a trabajar en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ¿ya? Acuérdense de eso. Entonces, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses va a ser parte del Ministerio Público. Entonces, si te preguntan, ¿el médico legista es parte del Ministerio Público? Sí. Porque es parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y este es parte del Ministerio Público. ¿Ok? Entonces, el médico legal va a hacer su investigación acerca del crimen. Bueno, no va a hacer su investigación, va a hacer su informe de lo que ve, nada más. Entonces, al hacer el informe, se le va a volver a dar al fiscal y el fiscal, que solamente ha investigado, va a recolectar toda la información de sus peritos y se los va a dar al juez. Se los va a presentar. Y el juez es la única persona que puede decir si es que de verdad se ha cometido un delito o no. El médico legal no dice si es un delito o no. El fiscal tampoco decide si es un delito o no. El único que decide que es un delito es el fiscal. Digo, el juez. El juez. Y el juez es el que va a trabajar en el Poder Judicial. Este sí trabaja en el Poder Judicial. Entonces, el fiscal trabaja en el Ministerio Público. El médico legista trabaja en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es parte del Ministerio Público. Y el juez trabaja en el Poder Judicial. ¿Ya? Hay, también están, algo importante que tengo que mencionarles es que hay faltas, ¿verdad? En el libro tercero. Estas faltas pueden ser habladas entre abogados o llevadas a un juez de paz. Y a veces no es necesario que lleguen a un juicio exactamente. ¿Ya? Entonces, esas faltas pueden ser llegar a un acuerdo porque son, más que todo, asuntos civiles. ¿Ya? No son delitos. Entonces, pero lo que en sí tiene que aprenderse es que el juez es el único que va a decidir si es un delito o no. Para los delitos. ¿Ya? Ahora, quisiera hacerles una pregunta. Cuando uno comete una negligencia médica y la persona quiere denunciarte, ¿esa persona hacia dónde va? ¿Ustedes saben? O sea, con lo que les he explicado. Tendría que ir a poner alguna denuncia y, como mencionaste, que un fiscal mande un perito y ahí sería el médico auditor. Creo que los médicos tienen médicos auditores que hacen una, recapitulan cuál fue el proceso, la intervención que le hiciste para que digan que había habido una falta o dónde hubo negligencia. O sea, tú estás diciendo de que hacen una denuncia al fiscal o hacen una denuncia a la policía. Sería una denuncia a la policía porque la fiscal no recibe denuncia. La fiscal ya entregaría el oficio que mencionaste, oficio petitorio. Y ya con eso, el médico auditor o los peritos podrían hacer su trabajo. Ya. ¿Otra opinión? ¿O todos están de acuerdo? ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Porque no lo puedo ver. Ah, Nicole Vila. Nicole. Ya. ¿Todos están de acuerdo con Nicole? ¿De que tienen que ir a la policía y luego que se los lleva el fiscal? Bueno, supongo que sí, porque no me responden. Pero cuando uno comete negligencia médica, lo que hacen los pacientes es ir al ministerio público. Ese es el único delito que no va a la policía. Tienen que ir de frente al ministerio público a hablar con un fiscal para poder asentar la denuncia. Y ellos son los encargados de investigar con su auditor médico, con los peritos que necesite, ¿no? Para poder llevar a cabo la investigación de ese delito. O sea, estaba bien, Nicole, de todo el proceso, pero la denuncia no se va a hacer a la policía, sino se va a hacer de frente al fiscal. O sea, tienen que ir al ministerio público. ¿Sí quedó claro esa parte? Pero, o sea, es lo único. Lo demás sí va de frente a este camino. Son excepciones, nada más. ¿Está bien, chicos? ¿Alguna otra pregunta? No, ya, voy a seguir. Otros datos importantes es que es muy útil al sistema de administración de justicia nacional, que es policial, fiscal, judicial, que es todo lo que les he explicado en la anterior diapositiva. Aporta conocimientos médicos y científicos al derecho penal, civil y laboral. Es lo que les expliqué en la definición, ¿se acuerdan? ¿Por qué penal? Porque es todo lo que hemos visto, ¿no? Los delitos que es encargado del derecho penal. El civil es más que todo... Es más que todo... O sea, habla de las relaciones entre las personas. Son los contratos, más que todo, ¿ya? Es de utilidad en el campo médico porque... A ver, les pongo un ejemplo, ¿ya? Una persona mayor quiere casarse con una jovencita, ¿ya? Y los familiares están en contra. Entonces, ¿qué hacen los familiares? Normalmente quieren declararlo al papá como que no está capacitado mentalmente para tomar decisiones, ¿ya? Entonces, ellos van con su abogado y luego van con el médico legista para que... O cualquier profesional en sí, ¿no? Puede ser un psiquiatra o puede ser cualquier profesional, de verdad. Un médico en general. Se les pide con el oficio petitorio para que pueda hacer una evaluación de este paciente y lo declaran mentalmente inestable. Entonces, cuando declaran una persona mentalmente inestable, la palabra jurídica es interdicción, ¿ya? Están interdicando a esta persona. Entonces, esto... Para eso sirve más que todo el derecho civil. Nosotros vamos a ayudar en eso, ¿no? O también, por ejemplo, cuando está en duda la paternidad de una persona y quieren que le paguen su pensión de alimentos. Entonces, para demostrarse tiene que hacer un examen de ADN, ¿no? Y todo eso lo tiene que hacer la medicina, ¿no? Entonces, todo eso es la parte civil, lo que ven los contratos, ¿ya? Y la parte laboral, pues, cuando uno tiene un accidente o está enfermo, tiene que... Tiene que... Le tienen que dar un descanso médico legal, ¿verdad? Entonces, ese descanso médico va a afectar la parte laboral, del derecho laboral, ¿ya? Los campos de acción van a ser los exámenes en personas, cadáveres y recojo de muestras. Eso tiene que aprenderse porque a veces viene en los exámenes, en los pasitos, tal cual está escrito, exámenes en personas, cadáveres y recojo de muestras. Los exámenes médicos legales a solicitud de las autoridades competentes por medio del oficio petitorio, y ya les dije. Otros sinónimos que les va a ayudar para sus seminarios, medicina forense, jurisprudencia médica, medicina del derecho. Y por último, otro dato importante, es que la función del médico legal en el Perú está dada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que va a ser parte del Ministerio Público. Ya. Ya. Hasta acá terminamos la parte de generalidades, chicos. Ya quisiera saber si tienen alguna pregunta para poder seguir. Porque vamos a pasar a la parte de leyes y quisiera saber si es que todo está claro hasta ahorita. Sí, no. Romina, una consulta. En caso, por ejemplo, si estamos haciendo serum en alguna zona alejada y pasa, yo qué sé, un abuelito murió y nos llaman para el levantamiento del cadáver, nosotros tenemos que hacer de médico legistas en ese momento, porque tengo entendido que médico legista es una especialidad y... Claro. Sí, es muy buena pregunta. Bueno, lo vamos a ver ahora en la Ley del Trabajo Médico y en el Código de Ética y también en la ley, hay una ley que es 303364, que lo vamos a ver más adelante, que dice que nosotros no podemos negarnos si es que nos piden hacer una función médico legal. Los médicos legistas son los especialistas, y ellos son los que trabajan en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se van a encargar de hacer un certificado médico legal o un informe médico legal. Y más que todo eso, eso sucede en Lima. Pero cuando estamos en el serum en provincia y estamos solos y no hay nadie, normalmente ahí no hay especialistas, no hay un médico legista. Entonces, si es que viene una autoridad y nos pide, por favor, que hagamos, o nos pide con el oficio petitorio, que hagamos una función médico legista, ya sea evaluación de accidentes o puede ser delitos contra la libertad sexual, todo lo que sea delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y la libertad sexual. También en algunos casos de levantamiento de cadáver, ¿no? Y todo lo que vamos a ver durante este curso, nos piden, por favor, que seamos parte de eso. No nos podemos negar, chicos. Porque, o sea, podemos decirle que no estamos capacitados para hacerlo, pero es como que jugárselas, porque en sí nos están viniendo con un oficio, con algo legítimo que podrían utilizarlo en nuestra contra, de que estamos en contra de ayudar a la autoridad, ¿no? Entonces, nos pueden denunciar. Así que, de preferencia, no se nieguen. O sea, lo pueden hacer si ustedes desean, ¿no? Pero de preferencia no lo hago porque lo pueden denunciar. Así que, no, en teoría, no te puedes negar. No te puedes negar a hacer esa función. Si te piden, como médico serumista, tú lo tienes que hacer. Entonces, ¿otra pregunta? Creo que había otra persona que también quería hablar. Yo sí, quería hablar sobre el petitorio. O sea, solamente es una hojita nada más donde permite que el médico ejerza su función. Sí. Es una hoja. Es una hoja. Que dice, se solicita la función de la doctora tal, 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 tal. Para hacer el trabajo, tal, 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 tal. Así. Es bastante directo, la verdad. Puede dártelo el fiscal, puede dártelo la policía, puede dártelo el Ministerio de la Mujer. Que lo vamos a ver en otras clases, porque hay una clase de todo lo que son documentos. Entonces, para que ustedes lo sepan hacer. Pero, más que todo, sí, es una hojita nada más. Que les indica que tienen que hacer su trabajo. ¿Otra pregunta? Romina, sí, yo. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, estamos en un lugar alejado haciendo el serum. Entonces, sí o sí nos tienen que traer el oficio petitorio para, digamos, iniciar a ayudar. Sí. Sí. Todo lo que ustedes hagan como, en función de médico legista, tiene que ser con el oficio petitorio. Porque, lamentablemente, nosotros estamos muy expuestos a que nos denuncien, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos algo de buena voluntad, ya otras personas se pueden aprovechar de nosotros. Y pueden decir, ¿quién ha llamado a esta persona? ¿Por qué está aquí haciendo ese trabajo? O, incluso, en caso de violaciones, que es bastante delicado, cuando una persona va al médico, les piden, por favor, que hagan el examen para que puedan hacer su denuncia, le tienes que decir, lamentablemente, que no. Que primero que hagan su denuncia, que traigan al oficio petitorio, y que luego, si quieren, hacemos el examen. Porque pueden decir que el médico es el que le ha hecho el tocamiento indebido, o pueden decir que nos hemos aprovechado de la situación, o le hemos causado más daño psicológico. Entonces, pueden pasar mil cosas. La gente ahora es bastante malintencionada, y sabe que pueden sacar provecho de dinero. Entonces, y también meternos en bastantes problemas. Así que, de preferencia, todo háganlo con un oficio petitorio, porque hay algo legal que les va a respaldar. ¿Ok? ¿Y ese petitorio se queda ya con el médico para siempre? ¿O ahorita, mediante esta pandemia, puede ser virtual, o necesariamente tiene que ser físico? ¿Cómo es? Normalmente, para hacer estos exámenes es presencial. O sea, no creo que puedas hacer una evaluación virtual, ¿no? Los médicos legistas son, creo que las únicas personas, una de las pocas personas, o uno de los pocos médicos que hacen sus cosas normales, ¿no? Con todos sus equipos, su EPP, para poder hacer su trabajo. Porque yo creo que también puede ser de manera virtual, ya que ahora todo se ha modernizado. Esto la verdad tendría que preguntarlo. No estoy muy segura. Yo creo que sí. Pero tiene que estar con toda la firma y que todo esté correcto, ¿no? Para que no nos metamos en ningún problema. Otra pregunta, ¿o ya todo está claro? Una pregunta. Entonces, ¿al médico se conoce también como perito? Sí. Perito médico, sí. Ah, ya. ¿Y cuáles son los peritos que hay? O sea, un perito no es un policía. Normalmente, las personas piensan que son policías. Pero un perito es una persona que sabe muchísimo de su tema. ¿No entiendes? Hay peritos médicos. Hay peritos en biología. Peritos. Todas las ciencias que hablamos al inicio son peritos. Y todas las disciplinas también. Peritos en balística. Peritos. O sea, perito es como decir experto en tal cosa. Así que pueden haber muchísimos peritos. Muchísimos. Depende de la situación del delito, ¿no? Y eso ya lo decide el fiscal. ¿A quién llama? ¿A qué peritos llama? Ah, ya. Gracias. Otra pregunta, chicos, o avanzamos. Ok, entonces avanzamos. Ya. Esa siguiente parte es acerca de las leyes. Tenemos la ley del trabajo médico, ya que es el decreto legislativo 559, ya que está vigente desde 1990. 1990, y esta ley va a tener varios artículos, ya hasta 25 artículos, incluso un poco más. Pero lo que se tiene que aprender de esto es el acto médico, ya, también las modalidades de trabajo médico y cuál es el objetivo de la ley. O sea, esta ley lo que va a hacer es regular el trabajo del médico cirujano en el sector público y en el sector privado. Es lo que básicamente nos va a dar nuestros deberes y también nuestros derechos que nos corresponde como médicos, ¿no? Entonces, el acto médico, eso tiene que aprenderse, es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de la profesión médica. Todo lo que hacemos, la promoción, la prevención, el diagnóstico, la terapéutica, el pronóstico, el tratamiento, todo eso es el acto médico. Es la atención integral del paciente, ¿ya? Y, bueno, es exclusivo del profesional médico, el acto médico. Y, bueno, ahora vamos a ver las modalidades de trabajo médico. Las modalidades de trabajo médico están en artículos, ¿ya? Que es el capítulo 3, si no me equivoco. Pero están en artículos y los artículos tienen que aprenderse, lo he puesto en orden aquí, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y un 14, que ahorita les voy a decir. Tenemos el trabajo médico, la modalidad 1, que es el artículo 8, que es asistencial. El asistencial es todo lo que vamos a hacer en nuestra vida. Son los médicos que se encargan de hacer la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, terapéutica, todo. O sea, todo lo que nosotros nos han enseñado en nuestros 7 años de carrera, eso es asistencial. Los médicos legal, la modalidad médico legal es básicamente hacer el informe de los delitos, ¿ya? El trabajo médico legal es todo lo que vamos a ver en este curso, todito. Y lo van a hacer, como ya les mencioné, los médicos legistas como especialistas que trabajan en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y también, si es que les piden, si es que les dan un oficio petitorio, ¿no? Para hacer un trabajo pericial, también función médico legal. La parte administrativa, básicamente es cuando ya uno sube de rango y hace la parte de gerencia. Entonces, se va a encargar de planificar, de organizar, de dirigir, de coordinar. Entonces, todo eso, los jefes más que todo, hacen la parte administrativa. La parte de docencia, por ejemplo, si yo fuera médico, graduado, ahorita estaría enseñándoles a ustedes, entonces sería un docente. Y estaría cumpliendo la función de docente. Todos sus médicos, sus doctores que les enseñan, cumplen la parte de docente. Y también los que hacen capacitaciones dentro del hospital, también cumplen la parte de docencia. Ahora, la parte de investigación y la parte de producción intelectual, a veces vienen de la mano. Porque la parte de investigación, tú haces tu ensayo clínico, ¿no? Investigas acerca de un tema, haces una reseña acerca de un tema, y normalmente lo quieres publicar. Entonces, al momento de publicarlo, ya estás haciendo una producción intelectual. Entonces, a veces viene de la mano. Y el artículo 14, que es el último, acuérdense, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y el 14 es el que dice que todas estas modalidades pueden ser cumplidas por una sola persona a la vez. No están excluidas, ¿me entiendes? Es de acuerdo al grado que tenga el médico. La mayoría se queda en asistencial, pero si es que tú quieres seguir subiendo de rango en tu carrera, tú puedes hacer las demás. Puede ser llegar a ser jefe, puedes ser docente, y puedes hacer investigación a la vez, incluso médico legal. ¿Está bien? El código de ética y de ontología tiene que aprenderse el artículo 21 y el artículo 22. El artículo 21 es que se tienen que realizar las labores médico-legales de acuerdo a las normas establecidas en el código. Es decir, que tenemos que hacer todo de acuerdo a los cuatro principios éticos, que no sé si se acuerdan, que son los de beneficiencia, no maleficiencia, justicia y autonomía. Entonces, esos de acá tienen que tenerlo muy importante y no pueden hacer algo en contra de esos principios. Tienen que ceñirse a las normas establecidas. Y ahora, el más importante es el artículo 22, ya, que es el que justamente mencionaba Nicole, si no me equivoco, que el médico legista o el médico, en general, no puede o no debe negarse a realizar labores médico-legales a solicitud de una autoridad competente. O sea, si nos dicen con un oficio petitorio que hagamos tal cosa, no debemos negarnos, porque ya está estipulado en el artículo 22. ¿Me entienden? Y, bueno, esas son las más importantes del código de ética. Ya para terminar, nos falta una cuestión de más. Esa es la última diapositiva. Tenemos la ley 303664, que es la que les mencioné, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Bueno, acá lo importante es el artículo 26. ¿Por qué es importante? Porque acá tenemos que hacer los certificados de acuerdo a lo que nos pidan. Tiene que ser completamente legal, porque si hacemos algo que no está estipulado en las normas para hacer los documentos, no es válido. Entonces, en vez de ayudarla a la persona, ya estamos perdiendo el tiempo. Entonces, para evitarnos esas molestias, tenemos que hacer tal cual nos diga las normas para hacer los documentos. Ahora, esos documentos, nosotros como médicos generales vamos a hacer, si es que nos piden, vamos a hacer certificados médicos. A secas. Certificado médico. Pero, si es que es un médico legista, se va a llamar certificado médico legista. ¿Ok? Solamente le pones el legista al último. Acuérdense, un médico general no da certificados médicos legistas. No. Solamente los médicos legistas dan certificados médicos legistas. ¿Ya? Y ahí tienen que poner cuáles son los días de atención facultativa y los días de incapacidad médica. Entonces, esto, lo de acá, vamos a verlo en la siguiente clase, que es acerca de traumatología forense. Y ahí les voy a dar, de acuerdo a la guía del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuáles son los días de atención facultativa y días de descanso médico legal. Pero, esto es lo importante. Que tenemos que hacer los certificados de acuerdo a lo que nos pidan el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es parte del Ministerio Público. Y que nosotros no emitimos certificados médicos legales, sino solamente certificados médicos. Esa es la última diapositiva, chicos, que son las cualidades del perito médico. Es importante. Esto es importante porque eso es lo que nosotros tenemos que acordarnos hacer. Tenemos que tener un gran conocimiento de la medicina en general, porque como van a ver en las siguientes clases, vamos a tocar de todo. Vamos a tocar pediatría, vamos a tocar ginecología, vamos a tocar anatomía, vamos a tocar psiquiatría. Entonces, son varias especialidades médicas que tenemos que saber para hacer ese trabajo de médico legistas. Bueno, conocimiento de la medicina legal, como las leyes, ¿no? Y cuáles son las normas que tenemos que cumplir. Viene todo junto, ¿ok? Objetividad, reflexión y sentido común. Tenemos que ser imparciales y no emitir juicios de valor y prudencia. ¿Ok? Eso es importante porque a veces lo principal que tienen que acordarse es que cuando hay un delito, ¿quiénes son los encargados de decir si es un delito o no? Los jueces, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos jueces. Por lo tanto, no podemos hablar acerca de que si es un delito o no es un delito. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es describir lo que vemos. De verdad, chicos, ciñanse a que solamente tienen que escribir lo que ven. ¿Me entienden? Por ejemplo, si hay una persona que viene moreteada en el brazo, ya, en el antebrazo, Entonces, tienes que poner equímosis de 3 centímetros por 4 centímetros en la cara ventral, en el tercio medio del antebrazo. ¿Me entiendes? Y cuáles son sus coloraciones. Tal vez tiene coloración esbiolacia o tal vez tiene coloración verdosa. Entonces, tenemos que describir todito, todito, todito lo que vemos. Igual en la parte de ginecología, igual en la parte de psiquiatría. Y no podemos poner, esto sí fue una violación, ¿ok? Esto sí fue, o sea, la golpearon a la persona y debería irse a la cárcel. No, nada. Solo tenemos que poner lo que vemos, ¿ya? No emitir juicio de valor. Y, bueno, no dejarse llevar por intuiciones sin comprobaciones científicas, ¿no? Por ejemplo, a veces los familiares vienen muy alterados. Entonces, ellos a veces quieren culpar a todo el que se les cruce, ¿me entiendes? Si golpean a su niño, pues se alocan. Entonces, es mejor calmar a los pacientes, a los familiares, decirles que nosotros solamente vamos a hacer el informe médico legista y ya el juez es el que va a decidir si es que es un delito o no es un delito. ¿Me entiendes? Quién va a decidir quiénes son los culpables y quiénes no son los culpables. Entonces, nosotros solamente somos simples servidores de la justicia. Nada más. También nos van a invitar ya a subir a los magistrados cuando lo soliciten los fiscales o los jueces, ¿me entienden? Es decir, si hay un asesinato, entonces piden describir cuáles son las lesiones que tuvo el difunto. Entonces, a veces nos invitan al magistrado para que nosotros expongamos qué es lo que vimos, ¿ya? Y ahí tenemos que mostrar nuestras capacidades como médicos legistas o médicos normalitos, pero con conocimientos médicos legales. Y tenemos que decir todo lo que vimos exactamente y ser bastante ilustrativos del tema. Podemos llevar nuestras imágenes, si es que lo permite, ¿no? Y hacer una buena exposición, chicos. Ahora, emitir conclusiones claras y precisas respecto a sus hallazgos. O sea, solamente ser bastante objetivos. Y, bueno, las descripciones clínicas y tanatológicas forenses, ¿no? No tipificando delitos. No podemos decir si es un delito o no. Y, bueno, el cumplimiento de las normas para elaborar informes periciales, que es lo que le mencioné en la Ley 303664. Y los conocimientos básicos del derecho, ¿ya? Y el absoluto respeto a los principios éticos, ideontológicos, médicos y jurídicos. Que es lo que le mencioné, que es lo de normal eficiencia, beneficiencia, justicia y autonomía. Siempre basándonos en eso. Y, bueno, chicos, esta es la última diapositiva. Muchas gracias. Entonces, espero que les haya gustado. He tratado de recolectar toda la información que tenía acerca del tema. Y espero que todo haya quedado claro. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de grabar para poder hablar. A ver, voy a tener grabación.